Bienvenidos a un nuevo video para Grande Premio en Español. Hoy vamos a hablar de la clasificación, pasada por agua, del Gran Premio de Canadá. ¡Comenzamos! Bienvenidos a un nuevo video para Grande Premio en Español. Mi nombre es Esteban García y vamos a hablar de lo que fue la clasificación del Gran Premio de Canadá disputada esta jornada de sábado, que bueno, tuvo mucha lluvia en el circuito Gilles Villeneuve de Montreal. Como se había previsto, la lluvia llegó el viernes y se ha quedado para el sábado. Veremos qué pasa en la jornada de domingo con el Gran Premio propiamente dicho. La verdad que la clasificación en la Q1 comenzó con el abandono de Guan Yu Su. Se quedó detenido el Alfa Romeo por problemas eléctricos. Luego el piloto chino pudo resetear el coche, volver a la zona de boxes, pero quedó eliminado en la tanda de Q1, al igual que por ejemplo los dos pilotos de Alfa Tauri, tanto Yuki Sunoda como Nick Debris. Lamentablemente los dos no están en el mejor fin de semana de la escudería dirigida por Franz Tost, lamentablemente en el caso de ellos. Ya en la Q2 parecía que se secaba la pista, pero volvía la lluvia. Entonces había como dudas qué pasaba si elegíamos goma de piso blando, para piso seco, pero el compuesto blando, para bien decirlo correctamente, o bien el neumático de lluvia intermedia. Lo cierto es que Ferrari se lió absolutamente con Charles Leclerc y quedaron fuera de la Q3 en el puesto número 11 porque claro, Leclerc les pidió el neumático de piso seco porque la pista al comienzo de la Q2 se estaba secando y el equipo no le hizo caso. Quien sí decidió salir con la goma de piso seco, el compuesto más blando, fue Alexander Albon. Gran clasificación en la Q2 de Alex Albon con el Williams, un auto que no está para estar en Q3 indudablemente, pero la muy buena estrategia de Williams, sobre todo ejecutada a pedido del piloto, lograron avanzar dentro de los primeros puestos a la Q3 y por supuesto también, además de la debacle de Leclerc, en el caso de Ferrari también para Sergio Pérez se quedó afuera de la Q3 por tercer gran premio consecutivo. Esto marca que es la primera vez desde 2008 para Red Bull que un piloto se tiene que quedar fuera de los 10 primeros por tres carreras consecutivas. Hace una época en la que el auto de la casa de bebidas energéticas, no es ni por casualidad la fuerza dominante como lo es actualmente. Lo cierto es que el mal momento de Sergio Pérez se agranda con las poles y victorias de Max Verstappen. Lo cierto es que además de ellos también quedaron afuera, por ejemplo, el Haas de Kevin MacGyver o el Alfa Romeo de Valtteri Botta, que parecía que estaba con un mejor ritmo, pero la lluvia, la puesta a punto en la Q2 no fue la ideal y por supuesto también la lluvia también agarró un poco a muchos pilotos en el medio de la sesión cuando se iba secando entre el final de la Q1 y el comienzo de la Q2, pero Albon les ganó en ese sentido de mano a todos. Y por supuesto llegaría el momento de la Q3. La segunda bandera roja que es la que en definitiva termina dando el final a la clasificación a pesar de que quedaban poco más de 7 minutos porque cayó nuevamente un chaparrón muy fuerte que dinamitó todas las posibilidades de ver una estanda hasta lo último, como vimos en la Q1, tan emocionante. A pesar de eso la clasificación fue por demás emocionante del Gran Premio de Carada a pesar de que ustedes dirán, bueno, la pole hizo Max Verstappen. Sí, pero la pole de Verstappen fue bastante trabajada desde los entrenamientos del viernes, no estaba conforme con el tema de los pianos, que había que trabajan en puesta a punto. Parecía de todos modos en Q1 y en Q2 que todavía Red Bull le cuesta encontrar el ritmo de la lluvia, pero claro, ya con el auto más asentado en la Q3 y habiendo salido entre los primeros, indudablemente que aprovechó esta situación para dominar la clasificación por más de un segundo ante un sorprendente Nico Hülkenberg. Con el Haas, de este modo el alemán logró su segunda mejor posición para una carrera en la clasificación. Había logrado la pole con Williams en 2010 en el Gran Premio de Brasil, aunque tiene que aguantar una investigación por una infracción durante la bandera roja. Veremos qué deciden al fin y al cabo los comisarios deportivos. Te vas a enterar en Gran Premio en Español, como de todas las novedades del automovilismo deportivo. En tercera posición, Fernando Alonso, que busca la 33, las mejoras de Aston Martin. Parece que en su caso continúan peleándole a Verstappen. De hecho, en buena parte de la Q3 parecía que podía llegar a estar peleando, no solamente a Verstappen por quedar segundo, sino por quedar delante del piloto neerlandés, cosa que no terminó ocurriendo lamentablemente para el piloto español, pero tiene una muy buena posición de salida por la de Internaut con el Aston Martin, no así para Lance Stroll que se quedó afuera en la Q2. El canadiense de local no está al nivel de Alonso, ya lo sabemos, pero le estás contando encontrar el ritmo para igualar a su compañero español, como fue, por ejemplo, en el Gran Premio de España, donde sí, evidentemente, hasta incluso logró superarlo, pero la norma es que el bicampeón del mundo 2005 y 2006 sea mucho mejor que Lance Stroll. Después tenemos a los Mercedes. La cautela después del viernes, sabemos que la cautela muchas veces en Mercedes, después tienen buenos resultados, pero últimamente parece que les tenemos que empezar a hacer caso con la cautela. Cuarto quedó Lewis Hamilton y quinto George Russell. Los dos británicos quedaron en una muy buena posición para mañana, luego de haber dominado el segundo entrenamiento que terminó con la lluvia al final de la tarde ahí en Montreal, en Canadá. Veremos mañana si tienen posibilidades, o sea, se han mojado o en seco, de lograr otro podio como el que lograron en el Gran Premio de España, doble podio, además, para la casa alemana con sede también en Brackley. Así que, bueno, expectantes seguramente de esas mejoras del problemático, según ellos, W14, que ha tenido una evolución bastante importante ya desde el Gran Premio de Monte Carlo. Hay que recordar que en ese Gran Premio llevaron las mejoras. Nos queda el resto del top 10. Sexto, Esteban Ocon con el Alpine. Bastante mejor que George Russell, que Esteban Ocon, perdón. George Russell quedó quinto, sexto. Esteban Ocon muchísimo mejor que Pierre Gasly. Mucho mejor que Pierre Gasly. Me parece que está empezando a marcar una diferencia muy importante con respecto a su compañero de equipo en Alpine. Así que habrá que estar atentos si Ocon, que ya estaba en el equipo de antes, tiene alguna preferencia para sumar puntos de aquí al final de la temporada. Séptimo quedó Lando Norris con el McLaren. Octavo quedó Carlos Sainz, cuestionado en la Q2 por varios pilotos que bloqueó en la chicana. Veremos si hay sanción para el piloto español de Ferrari. Después, Oscar Piastri que se pegó en la Q3 y tuvo que abandonar. No pudo lograr un tiempo de importancia con el McLaren. Y Alexander Albon cerró los 10 primeros sin haber podido marcar tiempos tampoco. Así que veremos qué pasa con Piastri y con Albon mañana en el Gran Premio de Canadá. ¿Dónde te vas a enterar de todas las novedades de la Fórmula 1 y del automovilismo en un solo lugar en Grande Premio en Español? Gracias por ver el video.